Información local En materia local tenemos que próxima elección en Aruba será de forma digital. Aruba tendrá sistema de votación automatizada. Ayer en la noche el gobierno hizo el anuncio sobre su página de Facebook oficial. El gobierno decide que las próximas elecciones será digital. Un sistema que estará en prueba primeramente y que consiste en una pantalla táctil donde hace la elección y luego arroja un papel y depositas en un buzón. Así el conteo será rápido y el papel será el control. Ahora será oficial cuando el gabinete Guayre Cruz dará más detalles sobre el respecto en los próximos días. Para Noticia, Impacto.